Hola a todos, en este vídeo vamos a ver la segunda noción del texto de Aristóteles, la producción y la acción. Esta noción hace referencia a las virtudes intelectuales o dianoéticas. Entre este grupo de virtudes, Aristóteles distingue entre el grupo de los que tiene como objeto lo necesario, y ahí estaría la ciencia, el intelecto y la sabiduría, de aquellas en las que el objeto es lo contingente, lo que puede ser de otra manera a como es. Distingue entre la producción o la acción. Esta distinción equivaldría a nuestra distinción entre producir o actuar. La poesis y la praxis. Para Aristóteles toda acción humana está orientada por un fin, puesto que para él la visión teleológica afecta, como hemos dicho ya anteriormente, a todos los seres de la naturaleza. Y en las acciones humanas podemos decir que los fines que orientan estas acciones pueden ser diferentes. Existe el primer caso en el que el fin que se persigue es un fin externo y por lo tanto esto equivale a que la finalidad o la meta que se persigue con esa acción es conseguir algo, producir algo exterior a la acción. En este caso se trata, por ejemplo, de curar una enfermedad o producir una mesa. Esta sería la actividad de tipo productivo o técnico. Y hay otro tipo de actividades en las que el fin que persigue es la propia acción en sí misma. Y en este caso estamos hablando de la acción moral. En el caso primero, cuando hablamos de la disposición o de la virtud de tipo técnico o del arte, en ella se trata de utilizar determinados medios, estrategias o técnicas con vistas a alcanzar un fin que siempre es externo. En este caso lo que se evalúa, valora realmente es el cómo se puede conseguir obtener de la manera más eficiente el objeto o la finalidad que se persigue. Y esto es lo que se consigue con esa actividad de tipo racional, verdadero, también con un cálculo, por así decir, racional, para conseguir el objetivo que se propone. En el segundo caso, cuando hablamos de la acción moral, esta la trataremos en la siguiente noción de la prudencia del capítulo 5 y en ella el fin que se busca, como hemos dicho, es la propia acción en sí misma y en este caso esa finalidad afecta a la persona de manera global. La bondad de una acción de tipo moral afecta de forma integral a la persona. Uno puede ser buena o mala persona, pero uno puede ser bueno en parte como persona, desde el punto de vista moral. Sin embargo, en el caso de la acción técnica, sí que podemos decir que esa virtud afecta sólo a una parte de la persona, puesto que alguien puede ser un buen zapatero o un buen conductor de autobús, sin embargo, puede ser mala persona. Aristóteles también distingue entre la técnica o arte de lo que serían los objetos naturales, porque literalmente, mientras en los objetos naturales el principio de aquello que hace que surja está en la propia naturaleza, en la propia esencia de ese ser, por ejemplo, el que nazca una planta o un animal. El origen, el principio de ese ser está en la propia naturaleza. Sin embargo, en el caso de objeto artístico o técnico, en este caso, se refiere de un agente exterior que lo cree y que, además, diseñe también todas las cualidades que va a tener. Por ejemplo, el diseño de un robot para asistente personal. Aristóteles deja muy claro que hay excelencia del arte, pero no de la prudencia. Finalmente, Aristóteles nos dice que el arte ama al azar y el azar ama al arte, haciendo referencia a que ambos están dentro del ámbito de la contingencia, de lo que puede ser de otra manera a cómics. Así que la técnica sería un modo de ser racional, productivo y, por lo tanto, pertenece al ámbito de lo contingente. Y se trata de un saber hacer. Bueno, hasta el próximo vídeo.